Laura es una boba Laura es una boba Laura es una boba Laura es una boba Mi papá se entera se va a poder ir un bravo El filtro le hizo una sola para que su papá no te la acabo si no le va mi papá no le va a creer nada por favor, permítame a mi mamá ella no es su mamá jamás en la vida hubiera tenido una hija así tan poca cosa tan fea tan insignificante como usted nunca y sabe que Laurita va a llorar Más le vale que se vaya acostumbrando a este arco porque de ahí no lo voy a sacar porque es que su papá no va a venir a dormir ¿Quién quiere helado? ¿Quién quiere helado? Yo quiero uno de fresa chocolate, chocolate, fresa, vainilla ¡Chau! ¡Que te lo�as! Entra en la vida No te hagas un beso con la gente ¿Quién quiere helado? ¡Por favor! No, ven! ¡Que helado! ¡Ay, Dios! ¡Gracias!